Música Estamos visitando acá, en el parque municipal, una obra que está en la etapa de obra gruesa, ¿no es cierto? Que está destinado como salón de adulto mayor. Y dada la emergencia, he dispuesto que con fondos de emergencia municipal nosotros podamos hacer la terminación, pero con características para ser ocupada para salud. ¿Esto qué significa? Piso lavable, paredes lavable, puertas lavable, con su aire acondicionado. ¿Por qué? Porque conversando con los médicos en diversas reuniones, hemos visto que la enfermedad del coronavirus va a tener enfermos de distintas gravedades. Estos van a ser los leves, los moderados y los graves. Los graves deben estar en camas críticas, recibiendo con un respirador artificial atención, y eso se hace en los hospitales. Pero ¿qué va a pasar con los enfermos moderados o leves que requieran algún tipo de atención? Entonces, lo estamos habilitando en caso de que el hospital se sature, tengamos alguna alternativa de emergencia. Ya sea que se traslade alguna función del hospital hacia acá para descomprimirlo, o que nosotros directamente podamos abordar algunos temas acá con los equipos de salud. Así que estamos trabajando en esto para dentro de, me dicen que el 3 de abril tendríamos, yo creo que por ahí la primera semana de abril vamos a tener ya esto en condiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video